Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que te suscribas al canal y me sigas en todas mis redes sociales Y si quieres aprender a bailar paso a paso y desde cero Inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales entrando a la página juanfecastro.com Hoy les voy a enseñar una rutina super sencilla para abrirse de piernas en 10 minutos Ve paso a paso exigiéndote cada día un poquito más y hazla 3 veces por semana Así que bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar Ok, vamos a comenzar y antes vamos a entrar en calor Siempre que vayas a hacer ejercicios de estiramiento empieza calentando tu cuerpo para que no te lesiones Primero vamos a respirar, inhala profundo, llena tus pulmones de aire, sostén un ratito Y suelta, esto lo vas a hacer siempre mientras haces los estiramientos No se vale hacer así en ningún momento acá no estemos estirando, siempre Inhala Y exhala, ahora inhala Y vas a ir con la cabeza a un lado Suelta el aire Inhala Y hacia el otro lado En la cuera Ok, ahora comenzamos a adentrar en calor un poquitito Activa el cuerpo, activa la circulación Un poquitito de movimiento ahí con las rodillas arriba Y ahora de lado a lado Talones hacia adentro Eso es Una vez más de frente, talones arriba Y lleva las rodillas un poquito más arriba Y en el centro del lado a lado Ok, ahora agárrate una rodilla Y hacia el lado Agarra y al lado No tienes que ser muy arriba, solamente necesitamos Que la articulación de la cadera entre en calor De lado a lado, una rodilla Y la otra Eso es Muerte un poquito más Suelta Eso es Y ahora en el centro Saltitos Cuatro Y corre Una más Saltitos Y corre Una más Dos Tres Cuatro Y corre Y otra vez Cuatro Eso es Al centro Y comenzamos Para el primer ejercicio Vas a tener esta posición No muy abierta No muy cerrada Hasta acá Y vas a ir con la cabeza Hacia abajo Te buscas el ombligo Y empiezas a bajar lentamente Hasta donde más puedas Y regresas Lo último que llega es la cabeza Siente que la columna Hace todo este recorrido Una vez más hacia abajo Y hacia arriba La última vez Y nos vamos a quedar abajo Diquendo con la cabeza Y de que sí Con la cabeza Relaja 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 Hasta donde llegues Quizás hoy no toques el piso Pero poquito a poquito Lo vas a lograr Siente como se estira Aquí por detrás De tus piernas Y la cabeza Súper relajada No hay nada de tensión Inhala Exhala Muy bien Ahora vamos con la Pierna izquierda Hacia atrás La derecha La ponemos en esta posición 90 grados del piso Aquí muy adelante Hasta acá Que esté alineada Y la rodilla de atrás Bien estirada Esa es nuestra posición de cuarta Es muy importante Así que aprende a hacerla bien Ten en cuenta siempre la alineación Rodilla Talón Y atrás estirada Y atrás estirada Muy bien Ahora Vas a poner la rodilla en el piso Apoya los dedos Y vamos a ir hacia atrás Tratando de que el torso Se quede pegado a la pierna Si estás acá Si estás acá Ese es tu trabajo De a poquito Vas a ir bajando el torso Besito a la rodilla Y quédate ahí Inhala Exhala Inhala Exhala Inhala Vamos a la cuarta Otra vez Arriba Y ahora vamos a ir Con el torso Hacia arriba Apóyate con las manos En esta posición Eso es Y puedes empujar Un poquito más El torso Hacia atrás Así Inhala Exhala Inhala Exhala Regresamos Y ahora vamos a ir con ambas rodillas estiradas Ambas piernas alineadas Los dedos hacia el frente Y cuédate las piernas Ambas rodillas muy estiradas Inhala Exhala Inhala Exhala Continúas en esta posición Y ahora vas a llevar el talón hacia arriba Y te regresas Flexiona la pierna Y agárrate los dedos Una vez más Hacia adelante Y hacia atrás Siente como se estira toda esta parte de tu pierna Hacia adelante Y hacia atrás Hacia adelante Y hacia atrás Volvemos a la posición de cuarta Ahora vas a abrir el torso Y mira al cielo La mano bien estirada hacia arriba Regresa Abre la rodilla que tienes adelante Apoya la rodilla de atrás Y ahora vas a ir con la mano contraria A tratar de agarrarte Si puedes un poquito más Lleva el talón bien a la pompa Y haz de equilibrio Si no En esta posición Estás más que bien Muy bien Ahora sí Vamos a estirar la pierna de adelante Y vamos a ir casi a un split Empieza a buscar con tus deditos de adelante Hacer esto Pum 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 Para buscar lo más abierto que puedas En esa posición Y trata de empezar a estirar la rodilla de atrás Para que no se quede apoyada en el piso Estira Ok En esa posición aguanta Y para el último ejercicio Vamos a buscar Abrirnos al split A donde lleguemos Quizás hoy no vamos a lograrlo Pero vamos a estar cada día más cerca de la meta Cuando llegues a tu posición máxima Inhala profundo Exhala No sufras ningún estiramiento en ningún momento Inhala Y exhala y afloja todos los músculos Inhala Y exhala Regresa La pierna que tenías atrás Vas a llevarla hacia adelante Y en esa posición vamos a descansar Antes de ir con la otra pierna Todos los ejercicios una vez más Inhala Exhala Afloja ahí Y comenzamos Con la pierna izquierda Vamos a ir con la izquierda de adelante Cuarta Y atrás Recuerda otra vez la alineación Rodilla Con talón No más adelante En esta posición Y la rodilla de atrás Bien estirada Ahí aguanta Inhala Exhala Inhala Inhala Exhala Apoya la rodilla Apoya los dedos de atrás Y trata de quedarte con el torso pegado Huesita en la rodilla Y aguanta La pierna de adelante lo más estirada que puedas Relájala Relájala Que no haya ninguna tensión Checa que tus músculos estén súper relajados Y no tensos Esto nos sirve Que los músculos estén así Nos sirve Afloja Inhalando Y exhala Vamos a ir una vez más a la cuarta Apoya los dedos atrás Y vamos a ir Hacia arriba En esta posición Deja que la cadera caiga lo más que puedas Y aguanta el equilibrio Si puedes ir hacia atrás Mira hacia arriba E intensifica el estiramiento Inhala Exhala Exhala Inhala Exhala Regresa Y vamos a ir Hacia arriba Las dos piernas Estirada las dos Y alarga Vamos a ir Hacia adelante Y hacia atrás A ver que los dedos de la pierna Hacia adelante Arriba el talón Arriba el talón Y hacia atrás Lo más pegado a la rodilla que puedas Siempre mantén la mirada en esa rodilla Dale un besito cada vez que puedas Y vamos Ok Vamos otra vez a la cuarta Afloja Y vamos a ir con mano Y hacia arriba Regresa Rodilla el talón Rodilla el piso Dedos también Y vamos a ir con la mano Hacia atrás Si puedes intensificar un poquito más Trata de ir a esta posición Pero si no Aquí está súper bien Ok Vamos a listar ese split Vamos al centro Y empiezas a moverte Hacia adelante Con los deditos Como un gusanito Hacia adelante Cuando estés listo Separa La rodilla de atrás del piso Y aguanta en esta posición 30 segundos Inhala Exhala Exhala Y ahora sí Vamos al split Despacio Hasta donde hoy llegues Y recuerda Respirar Siempre No agarres los músculos No contraigas nada Al contrario Deja que se relajen Deja que se relajen Inhala Exhala Exhala Inhala Exhala Muy bien Y bueno amigos Y bueno amigos Se votó por este video Espero que les haya gustado Muchísimo Te invito a que te inscribas A mis cursos en línea Donde te enseñaré Paso a paso Y desde cero Abrirte de piernas Y tener más flexibilidad En 30 días Si te gustó este video Compártelo Y suscríbete al canal Y sígueme en mis redes sociales Y bueno amigos Se votó por este video Espero que les haya gustado Muchísimo Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye Chau 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 Chau